¿Qué es el libro de Linares-Puente de Almería? Es un libro eminentemente histórico, no es un libro técnico. Lo que recojo es las vivencias en torno a las estaciones de tres líneas fundamentales que son las que yo recojo en el libro. La línea Linares-Almería, la línea Linares-Puente Genil, Manzanares-Córdoba, siempre todo dentro de las estaciones de la propia provincia y luego incorporado también una cuarta línea que no llegó a entrar en funcionamiento, que era Baeza-Utiel. Ahí lo que he hecho ha sido una introducción histórica de lo que fue la línea y luego un recorrido fotográfico de cada una de las estaciones, puentes y túneles que existen en la zona de la provincia. En definitiva, la estructura del libro es muy sencilla. Siempre hay un preámbulo, una introducción histórica de la línea. Luego hago un avance sobre las máquinas que han circulado por esas líneas, porque pensaba que era interesante y muy vistoso las máquinas, sobre todo del vapor. Y luego entro en profundidad en la historia de cada una de las estaciones que forman parte de esa línea. Y me centro sobre todo en las vivencias de ferroviarios. El libro es evidentemente un libro etnográfico, no es un libro técnico, como he dicho antes. Entonces, para ello me he entrevistado con muchas personas, muchos ferroviarios, y en función de su historia he ido recogiendo su historia siempre centrada en la vida de la estación. La vida de la estación era un mundo prácticamente, era lo que yo llamo la cultura del ferrocarril, porque en torno a esas estaciones figuraban de personas que vivían gracias a eso, porque iban vendiendo agua, sorbos de agua, o sea, no, ni siquiera vasos, sino sorbos de agua, o otras que su forma de vivir era coger el carboncillo de las máquinas y después venderlo para las cocinas. O sea, que había una vida en torno a la estación muy importante. Y se complementa en tres pilares fundamentales. Los documentos antiguos, que incluso en Fasimil hay más de 250 documentos aproximadamente, en formato Fasimil, que lo he obtenido de diferentes archivos, sobre todo el archivo histórico ferroviario, que es de Madrid, que es donde más información podía obtener. También me sustento en esas vivencias que he comentado anteriormente, y un tercer apartado, y no menos importante, que es la fotografía. Las fotografías, muchas fotos antiguas, más de 200 fotos antiguas, que ilustran cómo eran esas estaciones o cómo eran los propios ferroviarios que se movían en torno, desde el principio del ferrocarril hasta, bueno, prácticamente cuando han ido cerrando todas las líneas. En el libro, pues, desde finales del siglo XIX, que es cuando empezó el ferrocarril a formar parte de la vida de la provincia de Jaén, porque no solamente era de la vida de la provincia, sino era, cuando llegaba el ferrocarril a cualquier pueblo, era una fiesta, todo aquello se convirtió en una fiesta, sobre todo al principio. Y luego, conforme íbamos avanzando, las estaciones iban desapareciendo. Entonces, en los años 1980, 1970, ya ahí prácticamente el ferrocarril no ha llegado hasta la actualidad, no tenía sentido, porque yo lo que pretendía era revivir un poco la historia de ese ferrocarril. Y conforme íbamos avanzando, esa historia iba mermando, con lo cual no me interesaba. Bueno, pues, yo en el libro no hago mención a la situación del ferrocarril, sin embargo, la persona que me ha hecho el prólogo, Domingo Cuellar, que es un investigador de Linares Baeza, pero que vive en Madrid y trabaja en Madrid, pues él sí que ha entrado muy de lleno en esa problemática. Y yo estoy muy de acuerdo con él, así que quien lee el prólogo, pues verá perfectamente que el ferrocarril, Jaén, somos los grandes olvidados del ferrocarril, no han dado de lado para todo lo que ha sido evolucional el ferrocarril y, por desgracia, nadie ha apoyado todo lo contrario. Pero cuando hablamos, por desgracia, ni de instituciones ni siquiera del propio pueblo, que tampoco se ha levantado para decir, oye, que estamos aquí. Claro, en principio dicen, bueno, no hay líneas porque no hay personas que utilicen el tren, pero si no hay servicios, tampoco hay personas que lo puedan usar. Es decir, es la pescailla que se muerde en la cola. Ahora, si hubiera buenos servicios, probablemente no todo el mundo quiere desplazarse a Madrid en su propio vehículo, ¿por qué? Y cada vez menos, porque ya no se puede entrar ni en Madrid con el coche, tienen que dejarlo en la afuera. Pues si tuviera un buen medio de transporte, como el tren, el ferrocarril, que va muy cómodo y el que lo use lo sabe y el que no lo haya usado, pues que lo utilice para que lo vea lo cómodo que es, pues no tiene que irse en su vehículo, no tiene que irse en autobús. Pero si no tiene un servicio de ferrocarril o si el tren que tiene le va a tardar cuatro o cinco horas en llegar a su destino, pues difícilmente se va a poder utilizar. Entonces, todo eso hay que verlo.